La Potencia La Potencia se funda el 8 de noviembre de 2014. Nosotros estábamos en una orquesta que se llama Suave Tumbao. La mayoría de los músicos estábamos en esa orquesta, la orquesta se desintegra porque se va para La Habana y entonces decidimos varios músicos reunirnos y hacer la Orquesta La Potencia. Y decidimos que fuera La Potencia, pensando en que fuera una potencia musical. Por la paridad de género que estábamos haciendo. Esencialmente la característica de la orquesta es fusionar. Y fusionamos cumbias, merengues, pero a la hora de fusionar siempre tratamos de mezclar elementos cubanos, es lo esencial. Porque somos cubanos y ahí sería la identidad, es lo que tratamos de hacer siempre. La perspectiva de la Orquesta La Potencia es continuar haciendo la música que estamos haciendo, la variedad de género y hacer llegar toda esta música a nivel internacional que llegue a todos los bailadores y a todos los que les guste la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!